Desde topos con cara de mano hasta anfibios que parecen genitales, esta es la lista de los 15 más extraños animales que habitan nuestro planeta. Número 15. El pez serpiente. Es exactamente lo que dice su nombre, una máquina de matar carnígora del océano, conocido por comerse todos los peces en el lago o estanque en que estén, incluidos a sus propios hijos. Puede sobrevivir por días fuera del agua mientras busca otro lugar en que perpetrar una masacre, comiéndose pequeños animales terrestres en el camino. Incluso ha habido casos en que han atacado a seres humanos. En todo caso no son indestructibles, a menudo son comidos por ranas y caimanes. Su introducción ha sido prohibida al ecosistema de muchos estados y países. Número 14. El perro comondor. Este perro es raro por su largo, grueso y encordado pelo, que lo hace parecer un trapeador con patas. En realidad son un peligro para sí mismo ya, que el pelo encordado se enreda muy fácilmente, y mientras más largo es, más ayuda necesita del hombre para evitar que se convierta en una alfombra de pelo enmarañado. Por lo general crecen hasta los 75 centímetros y son más ágiles de lo que parecen. Número 13. El pájaro azul del paraíso. Este es el Slenderman del reino animal. Tiene un peculiar plumaje de cortejo, dos puntos y una tira azul. Todo sobre un óvalo negro. Lo encuentras en Papua Nueva Guinea, escondido tras los árboles, observando a los niños. Número 12. El conejo angora. Este animal, junto con el gato angora y la cabra angora, son razas domesticadas en Ankara, Turquía. Eran una mascota popular para la realeza francesa en el siglo XVIII y al día de hoy se han extendido por todo el mundo. Hoy en día se crían por su largo pelo, el que es removido por medio de la esquila o el desplume. Número 11. La serpiente pene. Conocida por su nombre científico Atretochoana y Celti, es un largo anfibio acuático con una amplia cabeza plana y una aleta dorsal carnosa. Solo dos especímenes se encontraban preservados hasta el año 2011, cuando muestras vivas fueron descubiertas en Brasil. Esta criatura con forma de pene es el más largo tatrápodo sin pulmones, pero su contraparte vaginal aún no se descubre. Número 10. El pichicio gopampeano. Esta es la más pequeña especie de armadillo. Se encuentra en el centro de Argentina, usualmente en pastizales y llanuras arenosas, entre arbustos espinosos y cactus. Es difícil de encontrar ya que se entierra en segundos si se siente amenazado y no sale hasta que se siente seguro. Este animalillo es nocturno y se entierra cerca de hormigueros, y puede estar mucho tiempo ahí mientras se alimenta de hormigas, caracoles, gusanos y cualquier insecto que pase a su alcance. Número 9. El topo de nariz estrellada. Este animal es como de otro mundo, un topo que luce como si su cara fueran dos manos. Los investigadores, a través de los años, se han planteado las hipótesis si las usan como manos para agarrar a sus presas o coger cosas o si las usan como el sonar de los murciélagos. Resulta que finalmente son unos 25 mil receptores sensoriales que usan para ubicarse en su entorno. Número 8. El mono narigudo. Una de las más famosas especies de mono, habitan en la isla de Borneo en el sudeste asiático, fácilmente reconocibles por su enorme nariz. Se cree que su nariz es un atractivo sexual, ya que las hembras prefieren a los machos con las narices más grandes. Desafortunadamente es una especie en extinción. Su población se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años. Número 7. El casuarius. También llamado el velociraptor australiano, es conocido mundialmente como la más mortal ave de la tierra. Son más despiadados que los cocodrilos y sus garras pueden despedazar tus órganos en cuestión de segundos. La razón de sus ataques es que poseen un vasto territorio que proteger, kilómetros de diámetro, y perciben a casi todas las criaturas como una amenaza, y dado el historial de los seres humanos en términos de extinción de animales, tienen toda la razón para proteger su hogar. Número 6. El perezoso terrestre. Con este voy a hacer trampas, ya que técnicamente ya no existe, se extinguió hace más de 6 mil años, pero no obstante, sus familiares más cercanos aún viven entre nosotros, los perezosos de tres dedos. El perezoso megaterium, conocido como uno de los mamíferos más grandes que ha existido, se ha sugerido que a veces se entregaba a actividades carnívoras, pero aún no se ha demostrado. Ser perseguido por uno de ellos, sería como si te cazara el oso más grande del mundo. Número 5. El ajolote. Del Nahuataxolotle. Este es raro, un tipo de salamandra que no se somete a metamorfización, se mantiene en el agua y con agallas durante toda su vida. También es interesante por su habilidad para regenerar partes de su cuerpo que haya perdido, lo fácil que es de criar, y lo grandes que son sus embriones. Por su gracia la apariencia es mascota preferida alrededor de todo el mundo. Número 4. El tiburón duende. Este animal vive en las profundidades del océano, a pesar de su apariencia feroz y demoníaca, vive muy en el fondo del mar para ser de cualquier riesgo para el ser humano. Solo se han visto unos cuantos, y aquellos que se han atrapado vivos mueren en cautividad a corto plazo. En el año 2003 hubo un gran terremoto en el noroeste de Taiwán y cientos fueron capturados, aunque desde entonces se han visto muy pocos. Número 3. El ayeaye. Esta pequeña criatura es conocida por el pueblo malgache como una premonición de mala fortuna, una plaga para los pueblos, por tanto se le tiene que asesinar en cuanto es visto. En realidad los ayeayes son primates nocturnos de 40 centímetros de largo, con grandes ojos redondos y brillantes, y oídos con forma de cuchara, así como los tradicionales cinco dedos de mono. Número 2. El cangrejo Yeti. Este crustáceo fue descubierto en el año 2005 a lo largo de la costa del Pacífico Sur, sus piernas están cubiertas con un material rubio y sedoso que les llega hasta las garras. Fue encontrado en el océano profundo alrededor de respiraderos hidrotermales, y a causa de esto sus ojos han perdido su pigmento, y posiblemente sean medio ciegos. Sus pinzas contienen una bacteria que puede desintoxicar materiales venenosos emitidos por los respiraderos. Comen algas y camarones. Número 1. El antílope saiba. Se le creyó extinto pero fue redescubierto. Es un fósil viviente de los tiempos de los dientes de sable y los mamuts hace 250.000 años. A través de los años su población se ha visto reducida por la caza furtiva, 95% en sólo 15 años. Sólo los últimos 5 años se ha tratado de salvar a la especie, lo que ha sido completamente exitoso, pero aún se le considera una especie en extinción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!